Un anzuelo dejado a la merced Listo para tirar Cualquier sueño dejado y por haber Contigo renacerá Son las flores hermanas de tu piel Quiños que atraviesan Como el alba cantada por canciones Mi ser Es que nadie despierta Si no es por amor Es que nadie se salva Sin seguir al corazón Que desastre Seguimos sin saber ¿Qué es lo que sentimos hoy? El herraje o escudo protector Pueden más que el interior Como una gran pared Desterrados de este gran amor Es que nadie despierta Si no es por amor Es que nadie se salva Sin seguir al corazón Sin seguir al corazón Es que nadie despierta Si no es por amor 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 Es que nadie se salva Sin seguir al corazón 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 Sin seguir al хорошо